Viene Restrepo, se perfila con la derecha, saca el tiro, pelota cortada en el área, Ruiz como viene de aire, la dejó el Jimmy, Kikín es uno, el tiro de Kikín Fonseca que sacude la portería de la América, con la zurda el Kikín por poco pone el primero. Vamos a disfrutar la repetición de atrás de la portería, así se ve en la cancha y así pegó el chamaco ahí en el rincón, así llegó Kikín con la zurda y se le negó el gol a Tigres. Y terminaron por quitarle la pelota, vamos a ver, esta jugada del Kikín Fonseca que ha sido lo más cercano a un gol en este partido, y ojo. Le tiró un golpe, salió barato. Tarjeta amarilla para Cubero, por un golpecito sobre Contemos Blanco. Pero Contemos creo la distancia que regresó, la falta con un manazo, ahí te la dejo. Sí, terminó con esto la primera parte, pero sí alcanzó Kikín a enfriar la situación, Davino dice que fueron los dos, y bueno, pues está Contemos Curioso. La tarjeta fue para Cubero. Habrá que ver, eh. Parece que fue para Contemos. Yo creo que Contemos. Ah, fue para Contemos, a ver. Ah, pues ahí está el descontón. Ahí, y luego Contemos. Pero no le pega, eh. Le tira las manos. Contemos, el mandato, allá va el Kikín, y allá intenta, y pelota larga, y viene Cerde, y busca el área, y vamos a ver, posibilidad, la pelota está en el fondo. Y ahí están los Tigres, y apareció el novato, y corrió la perciñón, luchó, tocó, y anotó. Y Tigres, así, sacrificando, luchando, peleando, está ganando uno por cero. Este es el paso de Kikín. Se lleva Rojas, también desde el recorrido a, precisamente, Ismael Rodríguez. Rojas le queda al Kikín, y Kikín busca el unido al trabajo de Davino. Otra vez Saavedra para sacar centro, pelota en el área. Y ya, el remate, como anticipó allá otra vez el Gini, y gana Castro la pelota el travesaño. Tigres más cerca del segundo que América del empate. Camargo es el que la marca. Vean, como anticipa el Gini, y gana bien por arriba, pelota el travesaño. Ya van dos. Bien, pues muchas gracias, mucho gusto, nos vemos. Se despide de Cuauhtémoc, Cuauhtémoc ni lo pela, y allá se va. Se despide de todos, el ámbito dice, vámonos flotando, y así.